Hoy he salido con Migue Granados acá en Noche del Dente. Migue, ¿te sigue llamando del cole de la nena por repetir todas las cosas que le decís en casa? ¡Uuuh! Eso está buena, es una buena historia. ¿Sí o no es? No, no me llamo más. No, perfecto. ¿La historia? Sí. No, es una estupidez la historia y está bueno decirlo para exponerme como un idiota y que no lo hagan. Una vez... Es que es re fea. No, una vez estábamos con mi hija, mi hija está en la edad, ya tiene 7 o 8, que por ahí pasó, como todos los niños y la niña, que pasa porque la gracia, la escatología, ¿no? Entonces vos ya sabés que para que se ríe, para una boludez, decir culo, decir... Caca. Pito, caca, y viste, es como una etapa. Y hay que tener a los niños entretenidos. Bueno, y una vez pasamos por un cartel de la calle... ¡Ay, Dios, qué vergüenza! Y eran unas salchichas de acelga. Sí. Y el estúpido, el padre idiota, no tiene mejor que... Para ver que se reía con la boludez, tiró el pito de Shrek. No, no, no aplaudan, no aplaudan. Al otro día... Al otro día me llaman del colegio. No, eh. Sí. Usted estuvo viendo el Shrek. Pero pará porque esta parte no es graciosa y está buenísima. Porque esto está buenísimo y el colegio... Le dije... Gracias, loco. Porque ahora no se ríen ni nada, porque es verdad. Me llamó y me dice, che, Bebi dijo esto. Yo, por supuesto, me quería meter y ellos sabían de qué venía, que era un padre especial. Pero me avisó, porque hay una realidad. Claro. Muchas aberraciones se descubren en base a eso. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Entonces ahí me cayó todo y fue como, gracias. Sí, 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 que están atentos a eso. Claro, boludo. Por supuesto. Fue como, guau, qué... Y después, bueno, nunca más esas pelotudeces. Bueno, para Benito ya sabés, cuando le llegué a la etapa... Sí, sí, no, 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 no. No, 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 no. No, una salsilla de acelga. Mirá, un pino comestible. O una salsilla de acelga. Una salsilla de acelga, exacto. Próxima. ¿Es verdad que pestañeas al revés? Eso no lo sabía. No, eso fue una vez que estábamos drogados en Olga. ¿Cómo? Que estábamos drogados en Olga. Ah, ¿en dónde? No entendía de dónde. Ah, en Olga, en Olga. Sí. Lucas Friedman había llevado unas flores muy potentes. Ajá. Y empezamos a pelotudear con eso, que como que era un tic que se me había tarado el cerebro y pestañeaba al revés. Es una búsqueda muy buena. El famoso stream art. Sí, una búsqueda artística elevadísima. Próxima. Esta me interesa mucho, quiero que si no la contás ahora me la cuentes fuera del aire. Una, dijiste que hay un ex compañero de tu viejo que no te puede ni ver. Ah, sí. Sí, me di cuenta porque me tiene bloqueado en Instagram. ¡No! ¿Quién es? El signo. Tercera línea, ¿eh? Tercera línea igual. Ah, decilo. A ver, Pachu no es. No, Pachu, pero me la di. No, ya sé. No me voy a decir ni la lengua, porque no quiero estar en la mañana. ¿Con qué letra empieza? Pichu no. No, no, no voy a decir la no. Ya yo no. A la crán. No, a la crán lo amo. Yo cuando... No, no, Pichu... Sergio Bonal. No, no. La reina. Y nada, me di cuenta que me tenía bloqueado. ¿Pero por qué? ¿Qué le hacías? Por envidioso de mierda. ¡No me quedó claro! Porque ya lo conocía de pendejo, encima lo adoraba. Tipo, iba ahí a las grabaciones. Y después cuando yo empecé, me empezó el viernes, el loco, mal, reojo ahí. Digo, ¿qué? Amigo, ¿qué? ¿Eh? ¿Me viste nacer? Claro, hermano. Mamá. Y bueno, que la chupe. Macá. Olvidá. Tiene que ver. Tiene que ver. Es Marcelo. Es Marcelo. ¿Te imaginas? Marcelo bravísimo. Marcelo lo envidiaba. ¿Qué se siente que en Messi te sirva gaseosa? Hermoso. Hermoso. Qué lindo que fue. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue eso? Esas cosas son las que conseguís vos que son increíbles. Él me seguía en Instagram. Sí. Cosa que yo me di cuenta antes de seguirlo. No. Sí, por cinco. ¿Fui a darle seguir y se decía seguir también? Sí. No, me muero. ¿Y yo? Muerto. Aparte, el loco seguía a... ¿Sigue la cuenta sin codificar? Sí. Seguía a Pachu, a varios del programa y me seguía. Wow. Y bueno, nada. Y hace mucho. Yo alguna vez me animé a hablar o nunca le rompirás vos ahora, nunca nada. Alguna vez, bueno, le digo, che, hacemos una nota antes del mundial. Me dice, mira, antes del mundial yo, menos que menos me voy a poner a boludar con vos. Sí, claro. Era su mundial. Claro, claro, claro. Y después le digo, bueno, ahora... Pero le hablé muy de igual, igual. Eso fue lo que estuvo bueno y el loco yo vi como que... La llevó ahí. Sí, porque para mí a la gente grosa, si vos no le sos un obsecuente, es otra cosa. Me pasó con, no sé, con la negra o con gente... Con Susana. Sí, con gente que vos lo tratás igual y igual y te respeta distinto. Creo que más respeta el chabón. Pero bueno, le digo, che, la puta madre, ¿me da una nota una vez? Después del mundial estaba reempoderado el pibe. Claro, mi amor, ¿sabés qué? Me digo, me voy la semana que viene, la hacemos en tu casa. ¿Cuánto estuviste? Y fuimos, la hicimos en la casa y el momento que el loco me confirmó, ahí ya montamos toda la idea de llevar a Olga allá y ya con la chapa de Vinimos a grabar con Messi vino Camilo, Diego, Torres. Claro, espectacular. Pero cuando estábamos yendo a la casa yo pensé que me moría porque nunca había estado nervioso hasta ese momento porque, loco, no es que me obnubila, me genera otra cosa. ¿Qué te genera? No me obnubila, tipo, ay, qué locura, porque lo veo como un chabón de Rosario, yo también, tenemos la misma edad. El Messi es la persona más importante del planeta. Por supuesto, sí, sí, sí. Pero yo tampoco es que soy... Un futbolero, claro, claro, claro. Este mundial me atravesó una banda por primera vez, cosa que si no te atravesabas este mundial eras una piedra. Totalmente. Bolero, yo me encontré llegando en la final y digo, qué, mis amigos me hacían gordo caradura y digo, pará, dejáme sentir. Sí. Rosario estuvo cerca. Claro. Y bueno, loco, fuimos, estaba ahí, divino, esa es la casa de él. Y cuando me abrió, yo estaba recado en las patas, cuando me abrió la puerta, uno qué piensa, Messi que te abre, su Smithers. Sí, claro, totalmente. Te abre el S en Washington. Jaime, sí, claro. Claro. Y no, abrió él ahí en pata y ahí me bajó todo. Ya está, claro. Me dio poquita. Hermoso, qué giroso, mire, qué giroso.